El presidente de la República, Horacio Cartes, se encuentra en Uruguay en cumplimiento a la invitación de su par, Tabaré Vázquez. Partió a primera hora de hoy desde el espigón presidencial y en su avión privado. La agenda oficial prevé encuentros bilaterales y la entrega de una ofrenda floral en el monumento al general José Artigas, en la Plaza Independencia de Montevideo. Posteriormente, se programa una conferencia de prensa en el Palacio Esteves y para las 14.40 se planifica la partida del avión desde la Fuerza Aérea en Carrasco, con destino a Asunción. La delegación que acompañó al titular del Ejecutivo está integrada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda, Eladio Loizaga y Santiago Peña, respectivamente. El jefe de Gabinete Civil, Juan Carlos López Moreira. El asesor político, Darío Filártiga. El secretario privado, Arnaldo Franco. El director ceremonial del Estado, Genaro Papalardo. El titular de Petropal, Rómulo Campos. El edecan, Raúl Alderete. Y el jefe de seguridad, Daniel Falcón. Con imágenes de Walter Céspedes, informó para ese color, Gabriela González Escalada.